¡Hola chicas! ¿Cómo están? Espero que se encuentran muy bien. El día de hoy les traigo un tutorial de este maquillaje que se ve bien por la luz, pero que en el tutorial se ve bien. Les voy a dejar algunas imágenes o fotos de cómo es el maquillaje. Nada, es un maquillaje más recargado, así que es como para la noche. Espero que les guste el maquillaje y se queden a ver el paso a paso. Vamos a empezar entonces con el maquillaje. Voy a aplicar mi crema hidratante que estoy usando esta, que es de la marca Multipétalos, que es una empresa como nacional, pero pequeña, como una pyme, de productos de belleza y esas cosas. Así que voy a proceder a aplicar mi hidratante. Ya, espero que lo puedan estar viendo bien. En realidad no sé cómo va a quedar esto porque me cuesta mucho grabar tutoriales. Voy a pasar a utilizar mi primer matificante de Inglot. Esto es una muestrita. Como la idea de este maquillaje es como más cargado, creo que funciona bien el primer mat. Así que lo voy a aplicar en los cinco puntos. Voy a utilizar mi base de Level. Esto es en el tono Medium 5. Siempre la ocupo, ustedes siempre me la han visto. Ya creo que tiene como un año conmigo. Y todavía no va ni a la mitad. Y yo uso muy poca base. Entonces vamos a aplicar en el dorso de la mano. Vamos a hacer varios puntos. Y vamos a difuminar con la Spawn. Voy a utilizar un poquito del corrector. Una. Y ya casi no le queda nada. Como saben, siempre ocupen muy poquita cantidad. Porque esto rinde muchísimo. Entonces yo siempre lo hago, lo trabajo así. Lo difumino con los dedos y después lo aplico directamente aquí. Voy a utilizar los polvos Nude Illusion de Catrice. Estos son unos polvos translúcidos, son blancos. El empaque es... Me cuesta mucho trabajar con esto porque cada vez que lo abro como que vuela el polvo para todos lados. Pero con una brocha pequeña voy a trabajar lo que es el corrector. Y con la brocha grande todo el resto del... Y voy a tomar esta paleta de Petricio que es como la réplica de la Naked 2. Que ya ven que ahí toquepan porque ese color es súper perfecto para hacer transiciones. Tiene una selección de colores bastante natural. Hay algunos que son como tirando más al rosadito, como ese y ese. Pero en general son todos tonos bastante plos. Así que funcionan como para el diario. Voy a tomar un poco y voy a aplicarlo aquí en la profundidad. Y me interesa que sea una brocha suelta porque así abarco y difumino de una vez. No importa si aplican en el... En la almendra del ojo porque al final vamos a colocar otro color encima. Así que da igual. Si pasan por ahí bien, si no... Ahora voy a tomar mi dedo anular y voy a tomar el primer color que es como un color vainil. Y lo voy a aplicar en la parte del... Debajo de la ceja. O sea, en esta parte de aquí. Y voy a aprovechar de ir difuminando entonces con el color que habíamos puesto, con el cafecito. Voy a tomar este color que está aquí. Que es como un... Como... Ay, es súper difícil definirlo. Voy a hacerle un swatch para que puedan ver. A ver si ustedes tienen, por supuesto, un color similar en alguna de sus colecciones. Entonces sería este color de aquí. Que en la mano queda así. Así que ya, es como una especie de... Rose gold, pero más tirando al pobre, una cosa así. Lo voy a aplicar con mi dedito porque creo que es la manera más fácil de aplicarlo. Vamos a cerrar el ojo y voy a ir como... Metiendo la sombra en el párpado. No difuminando, solo... Depositando. A ustedes les gustará un poco más de dramatismo. Toman la brocha de nuevo. La brocha amplia. Y vuelven a pasar con café o con un café más oscuro. O con un pelín de negro. Cosa de que la transición sea mayor. En mi caso a mí me gusta así. Así que lo voy a dejar así. Y para la parte inferior de las pestañas. Voy a tomar este pincel que es como... Tipo lápiz. Y voy a tomar este color de acá, el penúltimo. Ahora, si ustedes quieren un poco más de dramatismo, pueden aplicar un delineador. Yo voy a utilizar el Gel Eyeliner de Inglot. Que sería este en el tono 77. Y un pincel de este estilo. Son los únicos que me resultan para delinearme el ojo. Todo el resto me queda como las pelotas. Pero este me queda bien. Así que voy a hacer mi delineado. Pero lo voy a hacer fuera de cámara porque no resulta. Así quedó mi delineado. Me devoró una eternidad en hacerlo. Y les voy a contar algo chistoso. Me había quedado un punto negro aquí. Y yo estaba tratando de sacarlo y no salía. Y ustedes saben que este delineador es a prueba de agua, prueba de piscina, prueba de todo. Tomé un poco de saliva. Y se movió. Siendo que ya estaba cero. Así que... Solo diré... Voy a utilizar mi encrespador. Y fíjense bien que acá atrás esté limpio. Porque si no les va a manchar el maquillaje que a mí siempre me pasa. Así que voy a limpiarlo. Voy a encresparme las pestañas y aplicar máscara a prueba de agua. Que en este caso es la máscara extremo volumen a prueba de agua de Natura. Es la que tiene la dirita azul al final. Gracias. 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 Y bueno chicas. Ese sería el look terminado. La luz no me acompañó bien. La verdad es que todavía no sé cómo trabajar bien la luz aquí en mi pieza. Porque ustedes saben que el fondo es oscuro. Entonces no sé cómo arreglarlo. Voy a ser súper honesta. No tengo idea de cómo arreglarlo. Bueno chicas. Si les gustó el video por favor denle manito arriba. Y suscríbanse al canal. Por supuesto abajo pueden dejar los comentarios de todo lo que quieran relacionado al video. Ya sea preguntas sobre los maquillajes. O alguna idea. O si tienen algún tip sobre la luminosidad. Por favor se los agradecería de todo corazón. No me pongan. No me gusta la luz en tu video. Porque estoy diciendo que no sé cómo arreglarlo. Así que si se les ocurre alguna manera de arreglarlo. Es suscribirlo abajo. Eso chiquillas. Que estén súper bien. Y nos vemos en un siguiente video. Chao.